Para lavarme el cabello usé el Oloplex, el champú y el acondicionador, no uso esto todos los días porque ya les digo, se me hace que pues es muy costoso, lo uso como para ocasiones especiales y hoy pues fue una ocasión especial porque me lo pinté. Ahora lo que quiero hacer cuando el cabello está mojado es ponerle este, el Oloplex número 2 y dice que se debe de poner por 45 minutos, pero pues para decirles la verdad, yo lo he usado hasta por 4 horas y dicen que una vez que se seque el cabello, esto ya hizo toda su función, pero pues yo digo, si 45 minutos son buenos, 4 horas es mejor. Lo voy a aplicar y les enseño como. Estamos listas, ya tengo el cabello bien desenredado y lo que voy a hacer es, con mi peine me voy a hacer 4 partes para que todo el cabello quede bien impregnado de el Oloplex. Número 2, lo agarro, esto lo pongo para este lado y lo que quiero es que penetre en las puntas y uso esta cantidad para este cuarto de cabello. Yo le digo, te digo, yo tengo demasiado cabello, mucho, mucho, mucho cabello, más a veces que el que yo quisiera, pero pues bueno. Entonces, que quede todo, todo el cabello bien, bien saturado de este, de esta solución y mucha gente utiliza este cepillo para estar seguro de que cada pelo está saturado de el Oloplex. Y pues, es lo que estoy haciendo, nada más, si tengo mucho, mucho cuidado de que no me esté reventando el pelo. Lo que dicen que hace el Oloplex es revivir el cabello de adentro hacia afuera. Y ya está este pedacito. Ahora voy a trabajar con este otro cuarto. Que esto no es acondicionador, esto es un tratamiento para el cabello. Entonces, con mucho cuidadito, nada más para ver que cada pelito esté saturadito. Y ya está. Especialmente en las puntas. Este botecito, amigos, para una persona que no tenga el pelo tan largo o que no tenga tanto pelo, yo digo que dura como para unas ocho puestas. Yo tengo mucho pelo y pues no lo tengo tan largo ahorita, pero pues tampoco tan cortito. Entonces, yo digo que a mí me dura como para unas seis puestas. Esta es la cantidad que uso. Lo voy a dividir en dos. Traigo el pelo para este lado. Y trabajo con este cuarto. También tienen un Oloplex número tres. Y es que el número dos ellos lo hacen en el salón. Y el número tres es para mantenimiento en tu casa. También venía con el kit que me compré en línea. Pero el número tres me lo pongo entre, me lo pongo, por ejemplo, de hoy en quince días, me pongo el número tres. Y luego ya a los otros quince días, pues me vuelvo a hacer el pelo. Y me pongo el número dos. Y así me voy. Entonces, lo que hago es, si necesito ir a la tienda o si necesito hacer cualquier cosa, me hago una trencita. Y pues nada más para parecer que tienes el cabello mojado. Pero pues, la trencita, a mí me encanta el apartado por el medio. Mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. Creo que se ve como con mucho estilo. Pues, para decirles la verdad, pasaron como unas cinco horas aproximadamente. Y me lo lavé otra vez con el shampoo y el acondicionador de Olaplex. Ahora lo que voy a hacer, casi nunca me seco el cabello. Siempre me lo dejo onduladito, pero voy a utilizar mi secadora Dyson. Me preguntan que si me gusta. Sí me gusta. ¿Para qué les miento? O sea, sí vale la pena lo que cuesta. Voy a utilizar el Olaplex. Y miren, no les miento. Esto es cuánto lo uso. Este casi ya no tiene. Pero aquí tengo el repuesto número seis. Y es una cantidad chiquita la que pongo en el cabello. No es mucha, pero me lo voy a desenredar primero. Para protegerlo cuando lo seque. Y no es tanta la cantidad que voy a usar. Yo diría que es una cucharadita chiquita de las de té. Pero miren, se hace bastante. Con esto debe de ser más que suficiente para secarlo. En las puntas. Ay, huele tan rico. De todas las cremas para el cabello. Para proteger el cabello. Esta es la cremita que más me gusta como huele. Listo el cabello. Suavecito. Y ahorita los veo ya que me lo termine de secar. Y me le voy a poner aceitito. Este es el aceite que voy a usar. No sé cómo funciona. Nunca lo he usado. Es nuevo. Me lo acaba de recomendar a mi hermana. Oh, yo pensaba que era aceite. Es spray. Les digo, nunca lo había usado. Nada más me lo voy a poner aquí en las puntas. Amigos, cuéntenme a ustedes cómo les gusta el apartado. Por el medio o por la orilla. Yo siento que para mi tipo de cara. El medio. Es lo que le combina. Y aquí lo tienen amigos. Que tengan un buen día. Anímense a hacerse sus arreglitos en casa. Les mando un fuerte abrazo. Bye.